Con beneplácito, la Policía Nacional entregó en Acarí una motocicleta que había sido hurtada. Los uniformados entregaron a César Elí, propietario del automotor que había sido hurtado en Cúcuta en el 2016, mediante la modalidad alado, y quien se mostró agradecido con los miembros de la Policía Nacional que se encuentran en Acarí. El día de hoy la estación de Policía Acarí le hace entrega de la motocicleta GN, la cual había sido hurtada en la ciudad de Cúcuta en el año 2016. Le agradezco a la Policía por recuperar la moto. La Policía Nacional seguirá trabajando por la seguridad e invita a la comunidad a observar medidas de seguridad y hacer uso del parqueo seguro para evitar ser víctimas de los delincuentes. Denuncie al 123.